qué tal bicheros clientes y amigos de verdad sergio díaz su presentador y a miércoles continuamos con el tema de que es mejor pecera terrario o topper vale el día de hoy vamos a empezar con explicar las variables cuatro de ellas las vamos a desarrollar y ustedes mientras van a estar viendo imágenes de todo esto vale comenzamos primer variable parámetros los parámetros ya saben temperatura y humedad ok topper o sea no hay nada mejor para mantener los parámetros esa es la verdad experiencia estudios y todo están hechos para eso aislan está súper bien y de inmediatamente no nos asentamos más tres estrellitas porque ustedes lo van a ver es lo mejor que se puede poner después de ahí seguimos con las peceras y las peceras están muy bien están hechas de vidrio el problema es eso que cuando hay una corriente fría que toca el vidrio obviamente va a bajar la temperatura y la otra es la tapa la tapa obviamente afecta porque entra por ahí mucho aire y terrario el terreno está hecho de madera por lo tanto si está bien hecho puede conservar bien los parámetros se pueden poner estar bien funcionalmente pero poner la placa de repente es un problemita por eso es que les ponemos dos estrellitas topper 3 pesada 2 trae 2 la limpieza la limpieza está súper o sea es facilísimo limpiar un un topper no llegamos a todos lados se limpia fácilmente con agua con desinfectante en friega no no hay ningún problema por eso tres estrellitas la pecera el problema de la pecera y el terrario una vez nos mencionamos los dos juntos es que como tiene aditamentos como tiene sustrato como vas a poner el mientras más cosas les pongas es más difícil de limpiar y la limpieza se tiene que hacer dos tres veces a la semana entonces ese va a ser una complicación y de algo que te puede tomar un minuto nos vamos a tomar cinco por lo tanto dos estrellitas a cada una de nuevo la nueva variable estado de salud qué tal se mantiene nuestro animal y el problema de los tres va a ser que cuando un animal quiera escaparse con un animal quiera salir todos tienen opciones para abrirse la cara como ya sabemos muchos los experimentados ese es un problema constante más con las boas o con algún pitón siempre va a estar entonces lo que podemos hacer fácil es voltear el perdón si volteamos un topper de nuevo el topper tiene tres a la pesera le vamos a dar tres también y al terreno tres costo la última variable y nos damos cuenta que el costo de un topper es mucho más bajo que una pecera y o sea una pesada bien equipada y después que el del terreno comparado con el terreno o sea muchísimo más porque porque un topper 250 pesos el que debemos de comprar por un animal adulto la pecera una pesada de ese tamaño nos va a salir como en 500 pesos y hacer el terrario o sea mínimo son mil pesos por más que haya como 25 que van a decir de todas formas la mejor opción ahí sigue siendo el topper vale entonces 3 2 y 2 bueno y como vieron esto fue fueron las cuatro variables no se olviden de seguirnos no se olviden de compartir nuestros videos suscríbanse por favor suscríbanse como ustedes lo quieran decir pero echa el chiste que piquenle y luego le pican a la campanita para seguir conociendo comenten nos y échenos este como coméntenos sobre todo vale entonces nos vemos el viernes 2 de la tarde no se les olvide que estén bien